Mientras tanto, en Cúcuta, los habitantes del sector 5 de mayo salen conformes con los trabajos que quedaron sin terminar de la red de alcantarillado. Las inundaciones y los malos olores por esa construcción de alcantarillado en los canales de lluvias y el mejoramiento de la única vía de acceso necesitan atención inmediata. Según los habitantes de este asentamiento, los trabajos en la red del alcantarillado instalado por los contratistas de la EIS Cúcuta quedaron a medias. A simple vista se observa la tubería tapada, la falta de sumideros y las alcantarillas sin ninguna protección en medio de la vía. La vía principal acá, que aquí la gente tiene carro, ellos están en el carro ahí, como ustedes ven, el tubo principal del alcantarillado está en el aire. Que yo sepa, eso tiene que ir más o menos a profundidad, dos metros y medio de profundidad de tierra y las cajas ya no se paren casi, sino a puestas de helicóptero. O sea, tampoco, ese no es el hecho, la cuestión es de que nos ayudaran y más nos empeoraron las cosas acá en el 5 de mayo. Sinceramente no estamos de acuerdo con la gestión que hicieron acá. Los líderes también denunciaron que cuando llueve el regresamiento del alcantarillado es frecuente. Las aguas residuales se devuelven por los sifones y los malos olores se esparcen por el estancamiento de heces en los sumideros. Habemos demasiado zancudo, y ahorita como lo que está dando, la gripa esa que está dando, ahorita nos está perjudicando, necesitamos también que nos ayude en eso. Hay unas casas de las cuales no están conectadas, igual el alcantarillado que vinieron a hacer no está terminado. Hay unas partes donde no llega, o sea, las heces caen en los patios de las casas de las vecinas. Los habitantes del 5 de mayo pedimos soluciones, soluciones, soluciones. La comunidad informó que envió un derecho de petición a la empresa responsable, pero no han recibido respuesta, demorando aún más la solución a los problemas del sector. Gracias.